Hoy robaremos coches de concesionarios de las principales marcas de coches que han aparecido por el mapa con el objetivo de robar el coche más caro del mundo Empezando por el concesionario de Simeon Fijaos la cantidad de coches que tiene Parece también que ha contratado seguridad Aquí fuera tiene unos cuantos coches que están bien pero los mejores coches de todo GTA los tiene aquí dentro Para robar el concesionario vamos a usar este camión de basura y vamos a manejarlo con el móvil para que impacte sin dejar rastro Vale, creo que funciona y vamos a impactar En 3, 2, 1, lo siento Simeon ¡Dios! Vale, pues hemos hecho el trabajo así que vamos corriendo ¡Dios! Fijaos el destrozo que hemos hecho Ahora es nuestra oportunidad, ¿eh? Simeon está triste, ¿eh? Pero voy a robarle el coche por la puerta de atrás Vale, chicos, estamos entrando Buen robo al concesionario, ¿eh? Vale, tenemos 4 cochazos pero yo creo que me voy a decantar por el zoruso No sé por qué me encanta y encima es descapotable Pero fijaos Hemos destrozado el concesionario a Simeon, pobrecito Pero todo sea por conseguir el máximo dinero posible Vale, lo robamos Ok, adiós Pero este simplemente es el primer coche de todos los que vamos a robar hoy Pues bueno, el siguiente concesionario es el de Ferrari Fijaos qué concesionario más lujoso Y fijaos todos los coches que tiene Tiene el Ferrari 458 El 812 Incluso tiene un Fórmula 1 A ver, si entro al concesionario con esta ropa Seguramente no me tomen en serio Por eso me voy a comprar este traje Encima me lo he puesto rojo Para que vea que a mí me encanta Ferrari Ahora sí, lo tenemos todo listo Hola, muy buenas ¿Qué tal? Soy un cliente potencial Voy a comprarme todos los Ferraris que vea Sí, claro Dios, qué guapo está el Fórmula 1 Este es el Ferrari 812 Y este es el 458 Incluso tienen aquí un Ferrari descapotable Decidme en los comentarios cuál creéis que es Hola señor y bienvenido a Ferrari ¿En qué le ayudo? Pues bueno, mira Estaría interesado en uno de sus Ferraris ¿Podría probarlo? Claro que sí Podríamos probarlo Pero siempre con mi supervisión Sí, sin problema Me gustaría probar el 812 Vale, ya me ha preparado aquí el 812 Ferrari 812 A ver por dentro cómo Oh Vale, el interior es locura máxima Vale, se va a montar él Y vamos a empezar la prueba Da una vuelta a la manzana Ya verás qué máquina está usted conduciendo Vale, vale, vale Si yo sé que esto es una máquina Pero Oh Espérate Voy a respetar hasta las señales de tráfico Si está en rojo Yo me paro Y voy a buscar el momento justo para robarle el coche ¿Ok? De momento vamos a practicar un poco Voy a darle un poquito de velocidad A ver, ahí está A ver, a ver A ver cómo va de rápido esto Pfff, cómo se maneja Es increíble ¡Oh, tío! ¡No! ¿Pero qué ha hecho? Los gastos los tienes que pagar tú Eh, sí, mira Con respecto a los gastos Por favor, bájate del coche Vale, lo quiero Calladito Sí, sí, sí Calladito ¿Vale? El Ferrari ahora mismo me lo voy a llevar ¿Ok? Y usted se va a callar Pero tiene un sistema de seguridad Que le perseguirá a toda la policía Que venga quien quiera Pero tú Aquí, quietecito Ni te acerques Ok, chicos Nos llevamos el Ferrari Ahora sí Tenemos el segundo coche de concesionario Pero ¡Uy! Tengo cinco estrellas Lo que decía el tío era verdad Vale, me está persiguiendo Toda la policía Por haber robado un Ferrari Vale, vale, vale ¡Oh, cambia! Pero, pero, pero Si están aquí los SWAT y todo ¡Adiós! A ver, adiós Vale, tengo que intentar Escapar de la policía Como siempre ¡Uy, uy, uy, uy! Uy, me he puesto dos ruedas Vale, chavales Voy a hacer la táctica De meterme bajo tierra Para así poder escapar rápido Vale, vamos, vamos Menos mal que vamos en un Ferrari Vamos rapidísimo Vale, aquí he encontrado ¡Ey! Aquí he encontrado el hueco Vale, perfecto Vale, la policía aquí Ni se ha dado cuenta De que me he metido, ¿verdad? Vale, aquí lo podemos perder Aquí la podemos perder facilísimo ¡Ay! Son muchos años jugando a GTA, amigos Hemos robado un Ferrari 812 Desde el concesionario Y según Google El coche vale 500.000 dólares Por lo tanto Lo añadimos a nuestra cuenta Y ahora le toca el turno a Tesla Fijaos el concesionario Que tiene aquí, eh Lo más Pero bueno Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? A ver, eh Uy, este hombre viene a por mí Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido a Tesla, señor ¿En qué puedo ayudarle? Eh, no nada Simplemente quería observar Los modelos que tenéis, ¿vale? Eh, tranquilamente Y ver un poquito el concesionario Ya que es nuevo aquí en Los Santos Todo, todo bien, ¿eh? Perfecto Aquí estoy para lo que necesite Bueno, un tío amable La verdad, el que trabaja en Tesla Pero vamos a ver los modelos que tiene Que tiene aquí los Tesla Roadster Que son los Tesla más rápidos Pero allí tiene el Tesla Model S Que es así como rollo más familiar Y aquí tiene el Model X Me mola Voy a subir a la parte de arriba A ver qué hay Y parece que aquí hay unas oficinas Para cuando compras el coche Que de momento nosotros no vamos a comprar Porque vamos a robarlo Viéndolo bien, creo que vamos a robar Este Tesla Roadster blanco Me encanta Pero para ello tengo un plan Es de noche Y para eso hemos construido Un túnel Que llega directamente al concesionario Vale, vamos a entrar al túnel A ver qué tal ¡Dios! Fijaos Vale, vale, vale Todo va a funcionar Todo va según lo previsto Vale, hemos llegado al final Tenemos la ropa de ladrón Pistola con silenciador Y vamos allá, chicos Vale, estamos aquí ¡Oh! ¿Y este camión de Tesla? Vale, este no lo habíamos visto Cuando llegamos al concesionario antes, ¿eh? Ok, aquí hay varios guardas Vale, han aumentado la seguridad Vale, así que Tranquilo, tranquilo Uy, uy, uy Este ha disparado, ¿eh? Oh, 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 oh Algo se ha incendiado ahí No me lo puedo creer, tío ¿Pero por qué soy tan torpe? Vale, este camión de Tesla Lo voy a usar para llevarme el coche Vale, por este garaje no tiene nada Así que vamos a ir al garaje principal Vale, aquí está ¡Hola, amigo! ¡Uy! ¡Lo siento! Vale, 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 vale ¡Buah! Tenemos que cargarnos a los seguratas, ¿eh? ¡Eh, eh, tú! Vale, ok ¡Ay, Dios! Está todo vallado Vale, ¿otro menos? ¿Otro menos? Vale, perfecto Eso sí, tenemos aquí el Tesla que queríamos Y vamos a subirlo al camión Para llevárnoslo tranquilamente Vale, ya lo tenemos preparado Fijaos el camión ¡Qué guapo! Con el Roadster atrás Así que nos vamos por el túnel Que hemos construido para el robo Y sin policía Y sin nada Tenemos un robo exitoso de un Tesla Nos vamos a las afuera Nadie se ha dado cuenta de nada Y hemos robado un Tesla Roadster ¡Qué locura! El robo ha sido todo un éxito y sigiloso Tenemos un Tesla Roadster Que fijaos su interior Y esto pues corre muchísimo Así que Tesla superado Y vale, hemos llegado al siguiente concesionario Este es el concesionario de Lamborghini Y para este sí que vengo elegante Vamos a entrar Hola, muy buenas No hay nadie en recepción Hola Uy, mira, se me está esperando este hombre Bienvenido a la casa de Lamborghini Hola, buenas Solo vengo a mirar, ¿vale? O sea, vamos a ver los coches en exposición Gracias Madre mía, la que le espera a este tío Vale, fijaos los coches Cómo están por aquí, ¿eh? Se nota que esto es top luxury Fijaos este que es como de color dorado O el Urus que es uno de mis favoritos Aquí tenemos un Lamborghini técnica Verde, no me gusta mucho Dios, fijaos, tío Si es que... ¡Oh, mira este! Dios, hay demasiados Lamborghinis guapos, ¿eh? ¡Wow! Como este huracán performante que está aquí dentro Pero creo que está en reparación Ay, vale No puedo entrar aquí Es solamente para personas autorizadas Vale, por lo tanto tendré que pensar Cómo robar esto Y venir de noche Y llevarme el mejor coche Vale, aquí vamos Es de noche Y fijaos toda la protección Que ha añadido el concesionario Vale, esta zona también está vallada Pero también hay mucha seguridad Vale, pero fijaos que aquí hay otra entrada Vale, esta puerta... ¡Oh, no! Está cerrada igual, ¿eh? Vale, voy a usar este hacha Para partir un poco la valla Ahí está Vale, me ha dejado entrar Así que vamos a buscar una entrada Que podamos hacerla sigilosamente Fijaos esta escalera de aquí hecha Yo creo que me llevará arriba Vale, fijaos dónde estamos Estamos ya dentro Pero estamos en la zona de oficinas Tengo que llegar a algún Lamborghini De alguna forma ¡Oh! Pero si están aquí ya Vale, yo creo que este Lamborghini Huracán Performante Me gusta demasiado Y además no está vallado como los otros Que va a ser más difícil robarlo Antes de nada voy a buscar Una forma de salir de aquí A ver Esto también hay puertas Y está vallado Este garaje no tiene salida Y justo por aquí Hay seguridad Y hay doble valla Obviamente un Lamborghini No iba a ser fácil robarlo Pero me voy a quitar de en medio a este Lo siento mucho, amigo Y espérate un momento Hay una salida por aquí Por este cristal Este cristal parece que se puede partir, ¿eh? Ok, es el momento Vamos con el Lambo He reventado a la seguridad Y... Anda, anda, anda Vale, vale Anda perfectamente Nos vamos, chicos Hemos robado el Lamborghini Huracán A ver, a ver, a ver ¿Se podrá partir el cristal? 3, 2, 1 ¡Vale! ¡Dios! Vale Hemos salido Hemos salido No sé ni cómo Es de noche, es de noche Vale, la policía no viene de momento Y acabamos de robar el Lamborghini de mis sueños, amigo ¿Quién no quiere un Lamborghini? Tú quieres un Lamborghini Yo quiero un Lamborghini Suscríbete si quieres un Lamborghini Pero lo acabamos de robar del mismísimo concesionario de los Santos Y el robo ha sido todo un éxito Fijaos qué bonito que es Y este coche vale 300.000 dólares Así que se lo añadimos a la cuenta del Ferrari y el Tesla Y ahora es turno de un concesionario JDM De coches de drift De coches de marcas japonesas Así que vamos a ver porque este concesionario está aquí Como en la playa Y fijaos Aquí los coches son como más de calle Como más de tuning y más de drift Y vamos a buscar reliquias como este Mazda Que, uy, mola un montón, ¿eh? Es un Mazda RX-7 Tenemos por aquí otro también Y tenemos diferentes coches como ¡Ey! El Nissan GTR Skyline No te creo Este es el de Need for Speed Si lo tuneamos bien ¡Ay, qué guapada de coche! Vale, creo que este es el más caro de todo el concesionario Viendo el concesionario seguramente lo protejan bien por la noche Así que vamos a buscar una buena entrada Vale, es de noche Como suponía está todo totalmente protegido Fijaos todos los cristales tienen vallas Y vallas bastante altas Vamos a comprobar esta entrada ¡Oh, y está cerrada! Vamos a ver por aquí A ver ¡Oh, y también está bloqueada! ¡Wow, mira, mi Nissan GTR! ¡Lo quiero para mí! Vale, amigos Creo que vamos a hacer una medida desesperada ¡Wow, amigos! No sé si se me ha ido la cabeza Pero pienso entrar al concesionario con el Cargobob Voy a intentar romper el techo Y voy a llevarme el Skyline tranquilamente Aunque, bueno, muy tranquilo no es esto Pero, bueno Voy a intentar romper el techo de alguna manera, tío ¡Dios! ¿No se rompe o qué? ¡Vale! ¡Dios! ¡Espera! ¡Acabo de cargarme el techo! ¡No me lo puedo creer! ¡Me lo acabo de cargar! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! Vale, vale, vale Ahí está cayendo, ¿eh? Vale, ahí está Ahí está Ya estamos cerca Vale, creo que podemos entrar ya, ¿eh? Creo que podemos entrar ¡Vale, vale, vale! ¡Hemos entrado! ¡Hemos entrado! ¡No me lo creo! Vale, vale ¡Wow! La estamos liando demasiado, ¿eh? ¡Oh, my God! Esto es lo menos sigiloso que he visto en mi vida Vale, creo que lo tengo, ¿eh? Creo que lo tengo Solo tengo que salir de aquí ¡Oh, my God! Por favor, techo fuera Vale, no me preguntéis cómo Pero me voy a llevar un Skyline Por el techo de un concesionario ¡No me lo creo! ¡Adiós, pringados! ¡Wow! Chicos, robo con éxito Y ya tenemos mi Nissan Skyline Que hemos venido a los Santos Custom Para modificarlo Le vamos a poner este frontal Este trasero Vamos a ir con este guardabarros Y con un capó como este Un bonito alerón Y le vamos a poner este azul ultra Nissan GTR Skyline tuneado Le vamos a añadir 100.000 dólares a mi cuenta Pero es que ahora vamos a robar el más caro Y el siguiente y más caro El Bugatti, amigos Fijaos este concesionario Que está aquí en medio del desierto Un poco raro, la verdad Pero la gente adinerada de los Santos Viene aquí a comprarse su Bugatti Hola, muy buenas He venido aquí elegante ¡Ay, madre mía! La cantidad de Bugatti que hay Mirad este Bugatti Vivo, amigos El Bugatti Bólido Esto vale millones de dólares Cada coche aquí vale Un millón de dólares como mínimo ¡Ay, mirad este! Bugatti Centuria Vale, parece que el dueño del concesionario Está distraído Así que voy a intentar colarme en las oficinas A ver si puedo ver algo interesante Vale, por aquí están vendiendo bastantes coches Para ser coches exclusivos Se venden bastante, ¿eh? Y a ver, aquí hay otro ¡El Bugatti Centosidechi, amigos! Este es uno de los Bugattis Más caros del mundo Uno de los coches más caros del mundo No me lo puedo creer ¡Qué locura! Buah, amigo, ya sé cuál Voy a venir a robar ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola! Señor, ¿puedo ayudarle algo? No puede estar aquí Acompáñame Vale, vale, vale Perdona, perdona Ya me voy A ver Nos ha pillado colándonos Pero viendo el concesionario Creo que podemos robarlo Vale, hemos aprovechado un día Que el concesionario está cerrado Así robamos de día Y fijaos, me he subido aquí al tejado De los otros edificios para acercarme Y creo que nos podemos colar bastante fácil Vale, esta es la parte de atrás Donde le llegan los pedidos ¿Eh? Buah, está vallado igual Vale, aquí parece que nos podemos colar Mediante una caja Ahí está Nos acabamos de colar Y vamos en búsqueda de nuestro Bugatti Uno de los más caros ¡Dios! ¡Qué guapura! Vale, amigos No sé cómo voy a salir Porque eso está vallado Pero me voy a encargar del seguridad Adiós Vale, vamos a salir por aquí Vale, cambie por aquí Cambie por aquí ¡Abrid! Venga, vale Vale, lo siento, seguridad Lo siento, lo siento Venga, venga, va Tú, 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 fuera, fuera Ok, amigos Vale, aquí hay un cristal Que no tiene valla No me lo creo ¿Puedo salir por aquí? A ver ¡Vale! Acabamos de salir del concesionario de Bugatti Y tenemos uno de los Bugattis más caros del mundo Madre mía, esto es una locura La de coches que hemos robado hoy Y este es el coche más caro Porque tenemos que añadir 8 millones de dólares Que tiene de valor Este cochecito Que acabamos de robar Hemos cumplido el objetivo de ser millonarios Robando concesionarios Así que deja tu pedazo de like Y suscríbete Para más vídeos de GTA